El caso mío es que yo tengo una úlcera en el pie, entonces yo necesito de las personas de buen corazón que me ayuden en algo, porque yo tengo que comprar unos medicamentos y no tengo dinero como comprarlo, y entonces yo me siento muy preocupada. ¿Esa úlcera qué diagnóstico le han dado a los médicos? ¿Qué es? Bueno, los médicos no me han dicho que es úlcera la que tengo nada más, pero me han dicho, me mandan a hacer el examen de la curva del azúcar, y me registran unos medicamentos, unas gasas especiales para el pie, para ponerme, y entonces yo no tengo cómo comprarlo. ¿Su familia? Bueno, mis hijos sí, yo tengo mis hijos, pero ahorita mis hijos sinceramente no pueden, porque mi hijo, el único barrio que tengo, él tiene una niña especial, y él gasta bastante en la niña. ¿En qué lugar de Choloma viviste? Yo vivo aquí en la colonia de San Francisco, en Ceibón. ¿Tiene algún número donde la gente le puede ayudar? ¿Le puede llamar y ayudarle? ¿Tiene algún número? Sí, pero tengo que buscarlo acá. Ah, ok, después. Sí. Sí, yo, es que ahorita no... ¿No se acuerda de su número? Sí, yo le voy a agradecer mucho, ¿verdad? Que las personas me ayuden con lo que ya pueda. Yo les voy a dar después del número para que... ¿Y los medicamentos, cuánto asciende el costo de los medicamentos? Bueno, no sé, porque... Realmente, lo más calculando, yo creo como uno o dos mil lempiras puedo gastar, porque me dio el doctor, como caro. Sí, yo no sé, ni más, ¿verdad? No puedo decir, porque... Con las personas que ellos puedan ayudarme o llamarme en el número que yo les voy a dar, que me llamen y va. Yo les voy a agradecer mucho que me ayuden. Sí, porque es de este pie. Y no, ellos no me miran como lo tengo, porque yo lo ando tapado. ¿Usted es una persona de escasos recursos económicos y esto usted pide ayuda? Sí, sí, porque no... Pues sí, yo pido ayuda, ¿verdad? Porque no puedo. Mejor dicho, ¿verdad? No puedo decir así. Que me ayuden, porque yo necesito y... Y yo he visto a bastantes personas que les han ayudado aquí en todo eso, ¿verdad? Entonces, va, que Dios les toque el corazón y que me ayuden con lo que ellos puedan. No les digo cuánto, porque no puedo decirles, deben tanto, porque va, Dios toca los corazones de las personas para ayudarle a uno. ¡Gracias!